Con nosotros está una empresaria de Andújar, amiga, conocida en nuestra localidad y fuera de Andújar, y como le decimos, amiga de esta casa, que es Carmen Utrera. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Que no podía faltar aquí, apostando por la feria multisectoria y lógicamente por el sector al que ella representa, que ahora quiero yo que me cuente, porque bueno, veníamos, mientras caminábamos para llegar al stand de la radio, le decía yo, a ver, Carmen, que hemos conocido a Carmen por printeo, porque está en misa y repicando, porque además de todo lo que tiene que ver con la impresión, organiza muchos tipos de eventos para dar oportunidades a otros empresarios, porque apuesta por la cultura, con conferencias, con ciclos formativos, en fin, hace muchas cosas. Pero de pronto hemos visto Lima Anco, Lima Anco, Lima Ico, así no podríamos entender, pero bueno, el Anco ya sabemos que forma parte de todo lo que es el marketing, y que es una alianza que tiene que ver con localidades que une a los empresarios que se han unido para, digamos, esta iniciativa empresarial, que no voy a ser yo la que me explaye, sino que sea ella, Carmen, la que nos diga, Lima Anco, ¿qué es? Muy bien, buenas tardes. Pues Lima Anco, como tú has dicho, es una alianza de tres personas que por diferentes circunstancias nos conocemos de hace muchos años, y que con el tiempo nos dimos cuenta de que podíamos unirnos para hacer algo que creemos que en Andújar faltaba. Y estas tres personas, el nombre es Lima Anco, porque una es nacida en Linares, que soy yo, otra es nacida en Marmolejo, que es Alfonso Milines, y el Anco es Edgar García, que es la tercera parte, que nació en Coruña. Entonces, ese es el porqué del nombre, y por qué nos unimos, porque nosotros como Printo Impresión, tanto Edgar como yo, llevábamos ya mucho tiempo haciendo todo el tema de decoración, rotulación en locales comerciales, hemos hecho muchas fachadas, mucha decoración interior, pero nos quedábamos ahí porque, claro, nos faltaba el paso a algo más decorativo, en cuanto, como más arreglado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, nos quedábamos en la rotulación, en el diseño, pero veíamos que no hacía falta algo más. Y aquí entró Alfonso, porque para mí es una persona súper creativa, que tiene un potencial grandísimo, de hecho, bueno, pues también él toca muchísimos palos, dentro de que es una persona muy creativa. Entonces, él aparte tiene estudios de delineante, y eso nos hizo ver que podíamos con él dar este paso que necesitábamos. Entonces, bueno, empezó un poco, por casualidad prácticamente, y llevamos un año y medio. El primer trabajo que hicimos fue, gracias a Nazaret, de la cafetería El Buen Aroma, porque bajó un día y me dijo, Carmen, tú sabes quién me puede, porque me han hecho una reforma y tal, estoy contenta, pero le falta alma a la cafetería, tú sabes de alguien que pueda ayudarme, le dije, pues claro, nosotros. Además, ya llevábamos un tiempo con esa idea rondando y fue como el decir, venga, vamos a empezar con ella. Y así fue, le hicimos un pequeño estudio decorativo y lo desarrollamos también con el tema de la terraza de fuera, con el entoldado, y la verdad que dio un cambio grande con poca cosa. A veces no hace falta gastarse muchísimo dinero, ni hace falta hacer grandes cosas, sino pensarla muy bien y exprimirla y sacar esa creatividad que ese espacio tiene. El siguiente paso fue a través de Paco Checa, que es cliente mío de hace tiempo, que junto con su hermano estaban haciendo el proyecto de Producarna la Brasa. Y cogimos el proyecto prácticamente naciendo y Producarna la Brasa es también un proyecto nacido en la empresa Limangó, del que además nos sentimos súper orgullosos porque creemos que ha quedado espectacular y así nos lo ha reflejado todo el mundo que ha ido a visitarlo. Y luego terminamos con una empresa que se llama VidaBú, que era donde estaba antiguamente Cachibache, que fue también un reto por una renovación que querían romper totalmente con lo que tenía anteriormente esta empresa y bueno, han conseguido también hacer un espacio muy bonito y vamos enlazando poquito a poco. Vamos dando pasos, tampoco queremos coger muchos proyectos a la vez porque queremos mimar cada uno de los que hacemos y de hecho ahora estamos en un proyecto en un piso de una persona, de un particular, es decir, nos hemos metido también en este mundo de la decoración de pisos particulares pero nosotros hacemos la parte decorativa, no hacemos la obra, hacemos el proyecto decorativo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos profesionales a través de los cuales podemos trabajar, pero es una cosa que va de la mano, por esto de alguna forma. Interesante, ¿no? Porque esa parte de reforma que llevaría a todos los que se le da a preparar una... Somos constructores, somos decoradores. Pero es la forma de... tú creo que has utilizado una palabra que es muy bonita con lo del buen aroma, ¿no? Uno puede tener una infraestructura maravillosa pero luego hay que darle vida, hay que crear hogar, ¿no? Y hay personas que necesitan ese asesoramiento que vosotros les dais en este caso, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hacemos. Pero además vosotros os dedicáis al mundo de la rotulación que eso lo seguís llevando... Sí, a ver, nosotros seguimos llevando print e impresión, simplemente esto es un paso más cuando vemos que ese proyecto lo necesita. De hecho ayer terminamos de hacer una rotulación de un negocio que va a abrir ahora y lo hace print e o es decir, el imán cohe cuando se necesita algo un poco más allá, cuando se necesita un mobiliario, cuando se necesita un estudio de cómo optimizar los espacios, cuando se necesita un estudio de la iluminación, cuando se necesita algo un poco más profundo, por decirlo de alguna forma. Para quienes nos están escuchando desde fuera, Carmen, y quieren localizaros, quieren saber, quienes necesitan asesoramiento, más acerca de los servicios que prestáis, ¿cómo se os localiza? Pues se nos localiza, la oficina la tenemos donde está print e impresión ahora mismo, la tenemos allí ubicada, Plaza Constitución número 9 de Andújar, se nos localiza en redes sociales y en página web, Lima Anco, bueno la i inglesa, y en el teléfono, por si a alguien le interesa, pues que tome nota, 654-64-7078. Ahí estarán los profesionales del imán cohe para darnos todo ese asesoramiento e información que se demande, que muchas veces hemos dado un poco la idea de lo que haces, pero habrá personas que les subjan dudas o que quieran saber hasta dónde podéis llegar y ahí está la información. Carmen, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Durante a ti, para aquí. Gracias. Seguimos por aquí en la feria multisectorial. Gracias. Gracias.